¿Quién es la más orgullosa? ¡Me está matando! ¡Absolutamente! ¿Quién es más probable que se salte un entrenamiento? ¿Quién es la más divertida? ¡Las dos! ¿Quién es la que más se enfada? ¡Chucha! ¿Quién es la más amorosa? La de ti ¡No! ¡Ninguna! ¿Quién es la que baila mejor? ¡La negra! ¡No! ¡Que somos buenas compañeras! ¿Quién es la que se viste mejor? Eh... Para mí la negra se viste mejor ¿Quién es la más inteligente? ¡Yo! ¿Quién es la mejor influencer? ¡No! ¡Todo el rato! ¡Yo soy más inteligente! ¿Quién es la DJ de la dupla? ¡Tú! ¡Yo! ¡Sí, sí, sí! ¡El parlante de ella! ¡Todo el mundo! ¡No! 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 Hola a todos, soy Letran Riva, seleccionada nacional de voleibol Playa y uso hace 10 años la copita, no me vendría otra cosa por nada del mundo, excelente, rica, me encanta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!